Si Cristina Fernández por usar el avión presidencial para ir a su casa en Calafate era la yegua María Eugenia Vidal por usar el helicóptero de la policía para traer droga, ¿era la mula? El caso del helicóptero contratado por la ex gobernadora María Eugenia Vidal y que apareció en Paraguay parece un armado opositor en época de elecciones Van sumando narcos El helicóptero encontrado durante un operativo narco se suma a las evidencias de que la lucha contra el narco de María Eugenia Vidal, bueno, estuvo de lucha contra el narco lo que McPhantom tenía de helicóptero Ahora la trama suma a la fuga de un líder del comando vermelio, Jorge Teófilo Samudio, conocido como Samura Es esta versión siglo XXI de Heidi, que medio acá sino, está Heidi, el abuelo de Heidi, Pedro la cabra y el narco Samura Ahora sabemos que Vidal no era el hada buena, era el hada de la buena Los fiscales suponen que el narco Samura huyó con alguno de los aparatos que se encontraron en el hangar de Areguá en el que apareció el Robinson 44 ploteado como de la policía bonaerense La pregunta es, ¿el ploteado de la policía bonaerense era para que el helicóptero no pareciera narco? No sé, porque es como si para pasar desapercibido en una reunión de periodistas mercenarios Majul se disfrazara de la nata O sea, no va a funcionar Igual, no puedo dejar de imaginarme la conversación Hola, María Eugenia, ¿podemos usar este helicóptero de la policía para traer droga de Paraguay? ¿Para qué? Paraguay Ah, sí El dato asombroso es que el ex ministro de justicia paraguayo, Julio Javier Ríos Que tuvo que renunciar por la fuga del narco Samura Ahora se presentó como abogado de los dueños del hangar donde apareció el helicóptero O sea, un abogado de narcos y mafioso que llegó a ser ministro de justicia ¿A qué corte de suprema diseñada por Macri te hace acordar? Resumen de la historia Dos fiscales paraguayos llegaron al hangar de Areguay investigando la fuga de Samura y la actividad del comando vermelio en el mundo de la droga En el hangar se encontraron ocho avionetas y el helicóptero que fue parte de un contrato Por 102 millones de pesos pagado por la administración de María Eugenia Vidal a un amigo de Mauricio Macri Leonardo Spocogli El gobierno bonaerense dejó avanzando mantenimiento de la flota de helicóptero de la policía Y con la excusa de que estaban impedidos de volar, contrataron a una empresa privada Beach Flying, la misma que hizo el transporte durante la campaña electoral de Macri Beach Flying dice que el helicóptero fue a Paraguay a hacer un mantenimiento Claro, porque todo el mundo sabe que lo mejor estallero de helicóptero está en Paraguay Si algo se especializa, lo paraguano es en todo lo que hay helicóptero Bueno, pero esa tarea de mantenimiento debió durar ocho días como máximo ¿Qué pasó? El helicóptero quedó en Paraguay desde hace un año y medio O sea, el helicóptero es tan macrista que es un mantenido que se apenco Si lo pensás, Vidal le hizo al helicóptero lo mismo que a la provincia de Buenos Aires Lo ploteó, lo usó para vender drogas y lo dejó tirado ¿Te acordás de los papeles de Panamá? Bueno, Macri salió impune de eso cuando le echó la culpa de todo a su padre ¿Te acordás? Cuatro días después de la muerte, su padre lo acusó de delincuente Sí, sí, a Macri le dicen sándwich de estación de servicio Porque no importa si el piambre está fresco o no Bueno, ahora el titular de la Inspección General de Justicia, Ricardo Nissen Hizo una presentación judicial con los documentos que muestran que Mauricio y Franco Macri Fueron los dos directores de FLEC Trading Limitada en Bahamas y Cajemulla S.A. en Panamá Además, sostuvo que la causa en la que el juez Andrés Guillermo Fraga consideró que el entonces presidente no tenía relación con esas offshore Fue una maniobra armada entre los Macri y sus operadores judiciales O sea, la operación lleva tan el sello de Macri que la terminás de leer y te dan ganas de tomarte un fin de semana en visa a la angostura La Inspección General de Justicia ahora planteó que se debe anular aquel fallo Que es más o menos lo mismo que queremos hacer todos y todas desde que el 51% de los argentinos votó a Macri en 2015 Anular aquel fallo Es bastante obvio que Macri estaba involucrado en los papeles de Panamá porque es un negocio sucio Sí, Mauricio Macri, no es negocio ni es sucio Evasión, lavado y fuga de capitales Agregale jugar al pádel y negrear empleado y tener los cinco hobbies de Mauricio Macri estaba tan metido en los papeles de Panamá que en una de las offshore está depositado Juan Escareti, el gobernador de Córdoba Alberto Fernández brindó una entrevista al programa Brote Verde de C5N y le contestó a Macri Y le contestó con sede, se picó Ahora Macri, para que recuerdes La cuarentena nos permitió poner de pie un sistema de salud que vos dejaste destruido Nos permitió crear un ministerio de salud que vos cerraste Nos permitió poner en pie un ministerio de ciencia y tecnología que vos terminaste Por si no te acordás, nos permitió la cuarentena poner en marcha una serie de hospitales que estaban construidos en el año 2015 Y que por decisión de tu gobernadora en la provincia de Buenos Aires nunca se inauguraron Por si no lo sabés, tuvimos que crear, poner en marcha más de 60 hospitales Por si no lo sabés, multiplicamos por 2.5 la cantidad de escamas de terapia intensiva Que había en la Argentina, porque durante tu gestión todo eso no existía Macri Y tuvimos que hacerlo durante la cuarentena Si vos no sabés para qué sirvió la cuarentena, te cuento Macri Sirvió para que la Argentina se ponga en orden después del desastre en el que dejaste la Argentina A mí me impacta realmente escuchar hablar con tanta impunidad al expresidente Me encanta que a Alberto le diga, por si no te acordás, a un tipo que tuvo como política de Estado borrar la memoria También está bueno que le diga dos veces por si no lo sabés Y no, saberlo, lo que se dice saberlo, no creo que lo sepa, salvo que le hayan hecho dibujitos Argentina rechazó firmar una declaración del grupo de Lima que exigió elecciones libres y transparentes en Venezuela Y pidió investigar supuestas conexiones del gobierno de Nicolás Maduro con el terrorismo o el narcotráfico Está bien porque helicópteros de Maduro encontrados en operativo narco, cero Helicópteros de María Eugenia Vidal encontrados en operativo narco, uno La declaración que no aceptó firmar el país reconocía además al autoproclamado Juan Guaidó Y a la Asamblea Nacional como autoridades legítimas y democráticamente electas ¿Cuándo fue elegido democráticamente Juan Guaidó? ¿Cuándo fue en el mismo día en que Macri no dirigió las offshore que estaban a su nombre en Panamá? Porque capaz que pasó todo junto y por eso se nos escapó Como el narco amigo de Macri que se escapó No nos olvidamos, Milagro Salas lleva 1733 días privada ilegalmente de su libertad Peroncho Delivery es la entrega de noticias contra la entrega de la patria Es un noticiero a la gorra, a diferencia de los otros noticieros que son al sobre Si te gusta lo que hacemos y nos querés dar una mano Estamos en una campaña por recuperar esquipos que se nos rompieron Y nos vendría muy, muy bien una mano Si podés, entra a peroncho.ar Ahí podés suscribirte, te hacen un débito automático De poner un 300 por 9, que no es nada, una bicoca Una bicoca y a nosotros nos suma más que tener a Leandro Santoro de nuestro lado Es increíble lo que nos ayuda Probablemente el próximo fin de semana podrían volver los vuelos regulares de Aerolíneas Argentinas Aunque ya hay cosas que están volando regularmente Por ejemplo, el precio de la computadora ¿Qué pasó? El regreso de los vuelos regulares ya puso a Flybondi manos a la obra Y le están poniendo alas a un tobogán para cubrir el tramo Misiones-Buenos Aires Este vez le ponen alas a cualquier cosa y lo mandan Además, María Eugenia Vidal ya dijo que si el vuelo es a Paraguay a buscar mercas No hace falta aviones, ella va en helicóptero Santiago Cafiero dijo que quienes se manifestaron contra el gobierno el lunes 12 No eran la Argentina, el pueblo, ni la gente Refiriéndose a que no eran ni toda la Argentina, ni todo el pueblo, ni toda la gente En una clarísima disidencia con la generalización que sí operan los medios hegemónicos Pero bueno, los medios aplicaron la técnica Gisela Barreto para la comprensión de textos Y titularon que Cafiero les negaba a los manifestantes su condición de argentino Es que si sos peronista, todo lo que digas será tergiversado en tu contra siempre Siguiendo esta línea de interpretación sesgada de los textos Ahora, Infobae, Clarín y La Nación dicen que Sócrates cuando dijo Solo sé que no sé nada y estaba reconociendo ser un peronista ignorante Que cuando René Descartes dijo, pienso, luego existo Afirmó que ya de efecto era peronista Que Nietzsche cuando dijo, Dios ha muerto Bueno, estaba reconociendo que Cristina había mandado a matar a Dios y a Nisman Y que cuando Pablito Lezcano dijo, ATR, perro, cumbia, cajetea, la piola, gato Bueno, estaba confirmando que la bóveda de Lázaro Vaga estaba enterrada en la Patagonia Está clarísimo eso El gobierno quiere aumentar el salario mínimo un 30% Y acá la pregunta es, ¿se puede hacer retroactivo, por ejemplo, a enero de 2016? Los fachos del día son los referentes de la coalición cívica Que presentaron ayer un pedido para la remoción de los fiscales federales De Loma de Zamora, Cecilio Encardona y Santiago Elleravides Que son quienes investigan una de las causas por espionaje ilegal durante el macrismo Porque el valor republicano de dejar actuar a la justicia Aplica solo para jueces amigos, ¿no? A eso lo escribió Platón en la República, ¿no? El pedido de jury y la remoción de los fiscales Fue presentado por referentes y diputados de la coalición cívica Entre ellos Maximiliano Ferraro, Juan Manuel López, Pablo Oliveto, Mariana Zubich y Mariana Stillman La abogada de Elisa Carrió Es el círculo muy íntimo de Elisa Carrió Lo que ella llama su botiquín Hay que ser muy boludo para comparar a tu principal opositor político con Maradona Es verdad, bueno, por eso hizo Macri, la comparó a Cristina con Maradona Para pegarle a Cristina, o sea, comparó a Cristina con Maradona para criticarla Una locura, mira el video Tampoco un club de fútbol funciona Y para eso tuve que hacer algo durísimo Durísimo porque también era mi ídolo El ídolo de todos los argentinos Que fue sacar a Diego Maradona de Boca Y ahí se construyó Y hoy me parece que el peronismo está ante el mismo desafío Que es lograr separarse de Cristina Fernández de Kirchner Para volver La compara Cristina con Maradona ¿Qué va a hacer? Mañana va a salir a decir que Cristina es como los Beatles Yo no me quiero imaginar a los del FMI pensando Che, a este le prestamos 45 mil millones de dólares para que gane una elección A esto Además, Macri mintió Acá se lo ve a Macri mismo Explicando que él no echó a Maradona Yo diría que Hasta el día que Realmente lo vea a Diego Irse de Boca Voy a seguir trabajando para que Diego se quede en Boca O sea, que yo he dicho que quiero a Boca Con Diego en este momento En nuestro proyecto de poner a Boca Entre los cinco grandes del fútbol mundial Arranca de la posibilidad de tener a Diego Maradona en el equipo Así que Seguiré hablando con él Seguiré tratando de ver Cuáles son las cosas que lo inclinan en él a retirarse Y los aplausos de hoy van obviamente para Diego Maradona Que le respondió a Macri con un posteo extraordinario Que dice Yo le pido al pueblo argentino que apoye a este gobierno Que lo haga desde sus casas Desde las redes Porque este gobierno no es de Alberto y Cristina Es de todos Ya no es más el país de ricachón y sus amigos Y a vos Mauricio Te digo que a mí no me echaste de ningún lado Fui yo el que dejó el fútbol para proteger la salud de mis viejos Esa fue una decisión mía Y no le hice mal a nadie Pero por más bombas de humo que tires Vos sabés que tus decisiones Le cagaron la vida a las próximas dos generaciones de Argentina Hacete cargo querido Ya lo dijo tu padre Punto suspensivo Ese ya lo dijo tu padre Es el equivalente en Instagram del segundo gol a los ingleses Como lo quiero al Diego Comentar, compartir, suscribirte al canal de YouTube Dale un toque a la campanita Estimularnos el algoritmo En peroncho.ar podés hacer tu aporte a la gorra virtual No te olvides que este domingo estamos a las 19 Con un rubio peronista Haciendo primos políticos Festejamos el 17 Pero lo festejamos el 18 Porque el 17 hay una convocatoria virtual Y no queremos andar compitiendo con esa cosa Entonces festejamos el 17 El 18 a las 19 Por las redes sociales del rubio Y por mis redes sociales también Así que nada, quédate ahí Soy Emanuel Rodríguez Algunos me conocen como Peroncho Soy Rodríguez por parte del padre Soy Peroncho por parte de Juan, Eva, Néstor y Cristin Chao